Música Mi gente querida, bienvenidos a una nueva edición de La Movida Caracas Estamos super contentos y agradecidos como siempre por el apoyo que nos dan a través de las redes sociales Y principalmente en nuestro canal de Youtube Si aún no te has suscrito puedes entrar a arroba BPI TV y te suscribes allí y además activas la campanita Hoy disfrutaremos de dos entrevistas muy especiales La dulcería MKC que les puedo adelantar que me sacó lágrimas este emprendimiento Pero además disfrutamos de la participación del talento venezolano Kobi Cantillo Vamos a dar a Kobi por un ladito mientras tanto y vamos a disfrutar de este emprendimiento maravilloso Vamos a verlo Ustedes saben que a pesar de la pandemia pues todo lo que estamos viviendo con este confinamiento social Nosotros acá en BPI TV seguimos trabajando para llevarles buen material a todos ustedes Para que se puedan entretener, ver otras cosas Pero también como nosotros hay personas que siguen trabajando, emprendiendo y haciendo cosas maravillosas en este país Como es el caso de Dulcería MKC Ellos son los responsables de llevarles hace poco, ustedes vieron ese programa estoy seguro Si no vayan a buscar la entrevista con Sixto Rain para que vean la torta de tres leches que él se comió Es de ellos, de Dulcería MKC Y por eso tengo acá a Kendaly Delgado que es la CEO, la encargada, la cara, la pionera de este proyecto maravilloso Que empezó haciendo tortas, bueno, porciones, unas porciones así como que bueno, yo voy a hacer una porción para vender A ver cómo me va Y de repente tienen un local increíble, bellísimo, con una energía de verdad maravillosa Fíjate que yo estaba en la universidad y obviamente la universidad todos los días se ponía un poco más costosa Yo me sentía presionada A mí siempre me han gustado, o sea, me han gustado los dulces pero cosas sencillas Yo soy adicta a los quesillos Y esa era como mi especialidad Yo comencé haciendo quesillos en vasitos así tipo como el de la gelatina Este como ese que está allí Y bueno, comencé a hacer quesillos así de vasito Luego la gente le gustaba Entonces mira, ¿y no haces torta? ¿y no haces esto? Bueno, sí Y así fue que comencé surgiendo, surgiendo Hasta que llegó un momento que ya mis clientes como que me pedían más Mira, pero haces tres leches, haces esto Me apoyé de mi suegra, que ella es repostera Ella me comunicó, mira, bueno, puedes hacer esto Suegra de Kendall, un beso para usted Un beso y un abrazo que es maravilloso, de verdad O sea, ha sido también una impulsadora de este proyecto Tal cual Y bueno, así poco a poco fuimos surgiendo Y haciendo más dulce y más dulce Hasta que llegó un momento que empecé a inventar verbo Hay que sacar etiquetas, vamos a especializarnos más, más clases Fuiste haciendo marca, pues realmente Marca, tal cual Sí, bueno, especialmente ya la marca está... ¿Por qué MKC? Bueno, MKC, yo dije dulcería, vendo dulces Y fue cuando agarré y dije, bueno, dulcería Esto fue un apoyo De mi suegra Junto con mi esposo Que es, que es como quien dice También te apoya muchísimo Totalmente Y fue cuando yo dije dulcería MKC Y fue cuando yo dije dulcería MKC Y yo, wow, suena perfecto Y de verdad como quien dice La pegué, honró Suspiro realmente Usted me va a suspirar porque detrás ya está saliendo ya una torta Y huele a bizcocho aquí Una cosa increíble Tenemos por porción para ofrecerle una variedad increíble Trabajamos con puros productos de calidad De eso sí Por eso es que yo creo que cada día hemos crecido más Porque mientras haya calidad Todo se mantiene Se mantiene totalmente Se realizan también red velvet Cheesecake tradicional La red velvet es increíble Sí Se ve increíble la red velvet Cake de parchita Trufas Que también son muy buenas Los brownies Que son la bandejita de aluminio Y ahí me dijo por ahí una vecina Que los brownies son una locura O sea, aquí la gente Que no, quiero brownies Se vuelven así loco por los brownies Sí, es una organización Porque es puro cacao Puro y berro O sea, es una cosa Que la gente Se vuelve adicto a eso Mira, me encanta además Kendali Porque este proyecto es familiar Tú lo has dicho O sea, está tu esposo Que te está apoyando Está tu suegra También veo por aquí tu tía Tu mamá O sea, qué bueno, ¿sabes? O sea, yo creo que ese es el secreto De cualquier emprendimiento De cualquier proyecto Que cuando está la familia Y hay amor Y hay ganas por lo que se hace Y además a ustedes les apasiona También el tema del dulce Pues creo que el éxito está garantizado O sea, además Quiero que tú misma seas como esa pionera O esa persona que le dé un saludo O un mensaje Mejor dicho A esos emprendedores venezolanos Que están como Oye, ¿será que lo intento? ¿Será que no? ¿Soy bueno en esto? ¿No soy bueno en esto? Pero que de verdad salgan a hacerlo Porque vale la pena Lo más importante de esto Es la unión Mira, mientras tú tengas El apoyo de tu familia El de repente Mira, no, no puedo Y de repente digas No, claro que sí Siempre tener como ese bastón Y decir Claro que sí puedes Eso es un impulso increíble Y yo digo que no decaigan Que sigan adelante Y sigan logrando sus sueños Porque es lo mejor del mundo Qué bella No te puedo abrazar Porque tenemos que tener Distanzamiento social Pero me conmueve demasiado Tus palabras Porque además Que fui hasta la casa de Kendali Y pues ya se compró su casita Ya y la está remodelando Y eso pues emociona muchísimo Porque sí se puede O sea, sí se puede Con mucho trabajo Con mucha pasión Y el apoyo de tu familia La invitación Para que la gente Te siga en redes sociales Pues pruebe todos tus productos Que son maravillosos Y bueno Que se vengan aquí Por favor A Dulcería MKC No, bueno Mucha gente ha llegado Yo les mando la ubicación Fíjate que en el Instagram Yo tengo ahí arrojado La ubicación Y también Mi número telefónico Donde se pueden comunicar conmigo Las redes sociales Es Arroba Dulcería MKC Estamos ubicados aquí en Lice Actualmente por esta situación La pandemia Pero queremos algo más grande Expandirse Prácticamente esto ya nos queda Chiquito Chiquito Pero más adelante Lo que es todo Aplaque un poco Que Dios quiera va a ser así Este Vamos a estar en otro sitio Donde la gente va a sentirse más a gusto Va a poder sentarse a comer mis postres Miren si hay algo que disfrutamos acá en BPI TV Y en La Movida Caracas Es apoyar al talento y emprendimiento venezolano Ahora vamos a poder ver el trabajo musical del cantante venezolano Coby Cantillo Vamos a verlo Nosotros seguimos trabajando y llevándole buen contenido a todos ustedes Y dentro de nuestro trabajo está esa investigación de esos nuevos talentos Que siguen haciendo cosas buenas en Venezuela, fuera de ella Y uno de ellos es el talento que hoy tenemos que se lo vamos a mostrar Ya viene por allí Ah no, ya salió acá en la pantalla con ustedes Coby Cantillo ¿Cómo estás Coby? Bienvenido a BPI TV y a La Movida Caracas Coby Cantillo y no Coby 19 El único Coby que no es negativo No, porque ya va, tu Coby es con K Así que que la gente no se confunda No se confunda que es Coby Cantillo y el Coby 19 se inscribe con C Exacto ¿Cómo estás? Bienvenido a BPI TV Súper feliz de estar aquí con ustedes Agradecido por este espacio y porque se toman el tiempo Yo sé, como que de investigar De estar pendiente del talento nuevo Y nada, agradecido, feliz Cuéntame tú cómo estás Mira Coby, súper bien, súper bien por acá Gracias a Dios Agradecidos contigo por la oportunidad y el tiempo con nosotros Sabes que tú dices el talento nuevo Y efectivamente si es así Ustedes, yo siento que tú Y bueno, otros artistas también del género urbano venezolano Que están sonando muchísimo Están sacando como ese género adelante Acá en el país Porque evidentemente Claro Con mucho respeto a todos los cantantes venezolanos De este género urbano Pues yo siento que Venezuela tampoco es tan pionero De ese género como tal Pero hoy en día Hay talentos como tú Que están, o sea, están sonando O sea, están sonando Y Venezuela está sonando Gracias a ustedes Y tú dices nuevo talento Y yo creo que sí Tu carrera es Vamos a decir que corta En tiempo Pero gigante En cosas buenas que has logrado Sí, gracias a Dios Ha sido una locura O sea, el proyecto Kobe Cantillo Ha sido increíble Sí, sí, sí No, bueno Yo súper feliz Como que todo me llegó muy rápido De cierta manera Yo O sea, cuando empecé a nivel profesional Con esta carrera Saqué mi primera canción Sigue creyendo Y fue viral nacionalmente Como que tuvo unos números bien grandes Que no me esperaba Después la siguiente Oh my God Y así fui Después perfecta Se hizo viral en 11 países En Spotify Después Después oye, oye Oye, oye Que se hizo viral en Europa Que yo no entendía nada Entonces, bueno Después me tomé una pausa De un año y medio Porque dijimos Ya va Vamos a respirar También tienes una propuesta diferente Atractiva Eres un chavo Además Yo creo que Que tu generación O ese público Esos fans Te siguen porque Oye, tal vez también quieren ser Como Kobe Cantillo Llegar Claro A donde tú A donde tú apenas estás O sea Me permito decirte esto Porque apenas estás Porque vienen Muchísimas cosas O sea Como acabas de decir Pues esos exitazos De OMG Oye, oye Perfecta Pero ahorita También llegaron unos O sea que Semanalmente Prácticamente Están sacando una canción nueva Kobe Cantillo Sí, sí, sí O sea Salió 3AM Con Con Sixto Rain Y hay otros temas también Que están por allí Sonando muchísimo Quien dijo miedo Quien dijo miedo Con Charlene Toca Sí, sí, sí Bueno Fue una pausa Y de repente Aparezco Y diez canciones ¿Cuál ha sido Cuál ha sido el secreto Kobe? Ha sido una locura Bueno, no sé La verdad Yo creo que es que Todo lo que se hace De corazón Y con cariño Con fe Constancia La verdad Es que nunca sabes Cuál es la canción Que te va a gustar En el mundo Tú crees que es una Y esa no es Sino la que no te gustaba Y así pasa Una cosa muy curiosa De tu carrera Porque Claro Hay muchas personas Que dirán Bueno, pero él está ahí Así Porque fue así Realmente no O sea, pero es un chamo Que desde niño Soñaba con Con cantar Con hacer música Y de repente Me contaron por ahí Que tu abuela Te regaló Este instrumento musical Y de ahí Porque empezaste Como que esa pasión Y ese amor Por la música Y hoy en día Pues ese es Ese es el resultado De ser hoy Kobe Cantillo Sí, total Mi abuela Siempre me apoyó En todo lo que Yo quería hacer Y siempre me decía Si vas a hacer algo Hazlo bien Y recuerdo que Ella me ayudó A inscribirme En el Conservatorio José Ángel Lama Una escuela de música Aquí en Caracas Que era bien difícil De entrar Como que Tenías que hacer Una cola De dos días Una cosa así Mi abuela La hizo conmigo Yo recuerdo Y bueno Me regaló mi primera guitarra Y nada Empecé a estudiar ahí Y siempre tuve Como que esas ganas De ser artista Fue bien difícil Solo que Cuando aparezco En la palestra musical Todo se ve rápido Y fácil Pero antes de llegar A esto Fue un proceso Bien largo Y complicado Uno de los mejores consejos Que me han dado a mí Y creo que Que me ha funcionado bastante Es Que obviamente Nunca vas a saber Por dónde empezar Y nunca vas a saber En verdad O sea No vas a estar seguro De lo que estás haciendo Porque por lo menos En la música Nadie Tiene la verdad absoluta Pero siempre Sigue tu instinto Yo creo que Nosotros tenemos eso Instintivo Como que ese sexto sentido Sigue tu instinto siempre Hazle caso A tu instinto Totalmente Cree en ti En lo que tú haces Así Nadie crea Si te digan Que no vas a poder Cuánta gente Hasta mi misma familia Me dijo Que es esa loquera De la música Porque es un mundo desconocido Obviamente Yo no los culpo Por no entender algo Que no conocen Es normal Y por tenerle miedo Está bien dudar Está bien A veces Lo ves muy difícil Y te crees rendir Pero no te rinda Siempre sigue para adelante Con fe Y con constancia Que el que persevera Todo lo logra Kobe ¿Qué piensas tú Por ejemplo Aquí hablando Entre panas ¿Qué piensas tú Hoy en día De ese género urbano Que está rompiendo Estereotipos Pero también De alguna forma Oye Rompiendo también Como mentes Porque hay palabras Hay frases Hay oraciones Y hay mensajes Que no están acorde A la propia situación Y además que hoy en día Cualquier persona Desde el más pequeño Hasta el más grande Tiene la oportunidad De escuchar a un artista Cantar Por todas las plataformas Digitales Y lo natural Y lo sencillo Que es entrar a YouTube Y colocar Tal cantante Y te va a salir Su música A pesar Que no te acordes Su música O su música A tu edad A tu edad Sí Bueno yo creo Que es una muy buena Pregunta Y es un debate Bien 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 largo Y me parece bien cool Pero yo creo Que Y soy fiel creyente De que la música Es el reflejo De la sociedad Y Y la verdad Es que Siempre está ese debate Entre adultos Que no Que son letras Muy explícitas O lo que sea Pero eso siempre Ha existido Y yo creo que En la vida cotidiana O sea Creo que sería Inmoral Quien llega a decir Que no dice Alguna grosería En su día Se vea que si Un golpe En el dedo Pequeño En el pie Y nos dice Me entiendes Es como algo Normal Yo creo que la educación Está 100% en casa Yo siento que tengo Una muy buena educación Yo soy súper sano No tomo No fumo Soy súper casero Pero Como que Como que yo Yo siento que Totalmente La educación Está en casa Y así tú veas En el mundo Va a existir Cosas malas Buenas Negativas Positivas Pero si tú tienes Una buena educación Nada te va a desviar De tu camino Y nada Todos tenemos derecho En algún momento A decir una grosería O lo que sea Porque el ser humano Es así O sea El que diga que no Yo siento que es un inmoral Realmente Porque Yo Sí, sí Es eso Porque si no Nos podemos extender Horas y horas Pero Ahora bien Por ejemplo Si tú en cinco años Por ejemplo En cinco años Tienes tú Ya tu hija Tu chavo Tu chama Por ejemplo Entonces ¿Cómo te vas a ¿Cómo lo vas a limitar De alguna forma Para que tal vez Mira No Hay tipos de contenido Que no pueda ver Además Que no pueda disfrutar Ojo Me estoy tal vez Desviando un poco De la entrevista No, pero está cool Está cool Porque Estoy tocando el género Como tal El género urbano Los géneros urbanos Siempre Aunque de por sí Yo no me considero Como que Reggaetonero O Yo me considero Que mi música O sea Yo soy simplemente Un músico Que mañana puedo salir Con una salsa O lo que sea Soy melómano Pero Es un muy buen debate Yo creo Yo creo que cuando tenga Un hijo O hija O sea padre De familia Yo voy a hacer así Como hicieron conmigo Me dijeron Mira Esto es lo malo Esto es lo bueno Guíate por lo bueno Siempre Va a existir esto Siempre Pero Pero como te digo Simplemente hay que hablar Con tus niños Y no culpar A los medios Sino que Si tu niño Está desviado Es culpa De tu crianza Y no de De la televisión O lo que sea Porque el ser humano Está acostumbrado A culpar a todo lo demás En vez de aceptar Su responsabilidad Coby ¿Con qué te vienes? Gracias Gracias por A pesar que te comprometí Con esa pregunta Ahí respondiste Como debe ser No, no, no Pero es que a mí me gusta Full Como que este tema Me encanta Y nada Me vengo ahora muchísimo Con mucha música Mucha música Nueva Muchas canciones Que he preparado En todo este año Y medio de ausencia La verdad es que yo creo Que en un mes O capaz menos O un poquito más Ya estaré soltando La próxima canción No te sé decir Decir Es decir ¿Cuál es? Sí, se me enredó La lengua No te sé decir ¿Cuál es? Porque como que La disquera está tan enamorada De tantas canciones Que de hecho Que estamos ahí decidiendo Siempre hacemos Una reunión por Zoom Y elegimos Cuáles son las canciones Pero se llama muchísimo No me puedes adelantar Entonces ningún nombre Ninguna colaboración todavía Algo que puedas mencionar Porque además Quiero felicitarte Y mandarte un abrazo digital Porque eres la portada De un playlist En Story 5 Y eso es Eso ha sido maravilloso Porque lograrlo Estar allí Es maravilloso Además Bueno Ser la portada Del New Urbano De ese playlist En Spotify Así que también Felicitaciones Increíble Eso es un sueño Para cualquier artista Que una plataforma Tan grande Como Spotify Que tiene tanto tráfico De artistas Te tome en cuenta Y te ponga de portada De un playlist Artistas como Maluma Karol G Y pare de contar Yo no me lo creí Cuando lo vi Todos los días Me meto a ver La foto Y nada O sea De nombres Hay muchos artistas Internacionales Nacionales Quisiera decirte Los internacionales Pero ¿Ya negociados? ¿Ya cerrados ya? Sí Ya está listo Ya grabado El feed Pero No Qué cool Sí No Qué cool Más adelante Entonces Hacemos otra entrevista Claro Y pues conversamos Un poco Sobre esos proyectos Que se vienen Por allí Gracias Gracias por la buena energía Gracias por el tiempo Espero pues tenerte pronto Por acá Para que nos des Exclusiva De esas artistas Internacionales Que se vienen Y que se suman Además a tu carrera Y que tú te sumas A sus carreras También porque Tienes muchísimo Para dar Y eso es maravilloso Siempre dejando Nuestro nombre De Venezuela Bien A tus redes sociales Y la invitación Para que vayan A disfrutar De esos temas Que salieron Uno detrás De otro Claro que sí Bueno Me pueden seguir En todas las redes sociales Como Arroba Koby Cantillo En todas las redes sociales K-O-B-I-Latina Cantillo Y vayan a escuchar Hechizo Que está disponible En todas las plataformas Digitales Y vayan a ver el video En YouTube Si no lo han visto Si ya llegaste A este punto Déjanos tu like O tu comentario A ver qué te pareció Esta edición O tal vez A quién te gustaría Que entrevistáramos Acá en La Movida Caracas Redes sociales Arroba BPI TV En todas las plataformas Digitales Y arroba Jonathan Olivares Con doble S Nos vemos En una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!